Bueno, miren, viene Isaac, viene Isaac, viene Isaac, miren la trayectoria que lleva, Isaac para el jueves en la tarde estaría topando la parte sur de la República Dominicana, atención, atención, según meteorología, esa es la trayectoria que está llevando hasta el momento, hasta hoy a las 10.30 de la mañana, mañana, cuando tomamos esa gráfica del centro de huracanes de Miami, en la Florida, ahí vimos la trayectoria que usted está viendo en pantalla. Ahora esas islitas son una cosa increíble, sobrevivientes. Eso está bien, eso es por ahí, las Islas Menores, todo entra por ahí, todo entra por ahí. Hay un amigo mío que vive ahí que me dice que eso es una locura, como si eso fuera una cosa muy transforme, porque yo acá rato lo de barato, y después vuelvo, y se arma de una vez. Usted ve que aquí hace un hoyito el ayuntamiento, Corazán. Y dura meses y meses. Y dura meses, allá le debaratan el país todos los años, ellos lo reconstruyen. Míralo, esa es la trayectoria que va a seguir. Pero ojalá. Colóqueme de nuevo eso, por favor, señor director, para decirle, míralo ahí. Hay algún desvío hacia la izquierda, hacia la derecha, porque hasta la derecha, a la izquierda, cualquier problema, da donde quiera. Pero mire, va a entrar a las Islas Menores entre mañana y pasado, el próximo jueves lo que vamos a recibir es mucha lluvia. Pero para el sur, ¿qué se prevé mayor? Mayor es lluvia porque se va a debilitar, según la proyección que tiene la Oficina Nacional de Meteorología. Los predictores dijeron que se va a debilitar cuando el tope ahí en las Antillas Menores. Y lo que vamos a recibir a partir de hoy es mucha lluvia y el jueves seguirá lloviendo, pero en mayor cantidad. Y ojalá. Ojalá esas lluvias no lleguen a Puerto Rico. A Puerto Rico no, porque está devastado. Todavía Puerto Rico no ha sido reconstruido. No, pero las lluvias no importan que lleguen. Lo que no pueden llegar es muchas, pero las lluvias no importan. No, no, es necesaria. Y sobre todo aquí en el país, ojalá y en Santiago le toque algo de esas lluvias para ver si Silvio Durán sale de la boca suya y descansa un poco. No, de la mía no, será de la suya. Silvio Durán descansa. Más de la suya. Más de la suya que es. Más de la mía que de la suya.